También el mismo día 1 de enero en el departamento de La Paz se registró otro múltiple homicidio, un quíntuple. Esto ocurrió en el municipio de Olocuilta, donde hubo un enfrentamiento entre policías y supuestos delincuentes. El resultado, al cierre del primer día del año, se contabilizaban 39 homicidios, la mayoría en municipios de la zona oriental y central del país.